¿A qué no sabías? OpenAI presenta la revolución de la inteligencia artificial. OpenAI presentó innovaciones significativas en su primera conferencia, destacándose en el ámbito de la inteligencia artificial generativa. Con el lanzamiento de GPT-4 Turbo, este modelo integra conocimientos actualizados hasta abril de 2023, marcando un avance notable. Durante el evento celebrado en San Francisco, Altman, representante de OpenAI, afirmó el compromiso de evitar que el modelo quede desactualizado. Una característica sobresaliente de GPT-4 Turbo, es su capacidad mejorada para procesar entradas considerablemente más extensas. Mientras que las versiones anteriores tenían un límite de alrededor de 3.000 palabras, GPT-4 Turbo tiene la capacidad de manejar entradas de hasta 300 páginas. Adicionalmente, se introdujo un programa de modelos personalizados que posibilita a las empresas colaborar con los investigadores de OpenAI para entrenar un GPT-4 personalizado, ofreciendo la oportunidad de desarrollar su propio ChatGPT. ¿A qué no sabías? Visita www.elpaísdelosjovenes.com Yo te simultaneouslygun a la pública con los investigadores de OpenAIropo tee ¡Gracias!